El Palacio de los Deportes de Madrid acogió el 19 de noviembre una nueva edición de la mayor cumbre tecnológica organizada por IBM en España. El objetivo de Star 015 ha sido inspirar nuevos modelos de negocio en una nueva era, con un nuevo cliente y una nueva forma de entender el mercado. En España, más de 14.000 clientes utilizan el software de IBM en áreas estratégicas como cloud, movilidad, seguridad, analítica, social y smart solutions. El evento también ha incluido una Smartzone donde se han podido ver demostraciones prácticas sobre el software como factor innovador. Además de los expositores de la compañía, el Smartzone también ha reunido las soluciones de hasta 40 socios de negocio, enmarcadas dentro de las seis áreas estratégicas. Ejemplo de solución es AT Sistemas, que dentro de su línea de negocio de e-commerce ha desarrollado una aplicación. Que es la posibilidad de acercarnos al middle market con nuestra solución que creemos que es líder en el mundo del e-commerce, que es WebSphere. Entonces para ello hemos desarrollado la solución en SaaS, en modo SaaS, de forma que le permitimos al cliente de una forma muy flexible, tanto en la forma de pago como en la forma de implementación, disponer de una solución líder en un time to market muy corto en el espacio del tiempo y bueno, y poder a partir de ahí ir creciendo juntos adaptarse de modelos de financiación y de pago realmente que se adaptan perfectamente a lo que son las necesidades de nuestro cliente.